Bienvenidos a una disco en más del programa de la revista Medicina y Salud Pública. Durante la cuarentena nuestro compromiso es mantenerlos bien informados, por eso hablamos día a día con diversos especialistas en múltiples ramas de la medicina para mantenerlos a ustedes informados acerca de los temas del día a día. Hoy hablaremos con la licenciada Kenny Rivera Rusé, quien es nutricionista y estará explicándonos algunos temas relacionados a la alimentación durante el confinamiento y, ¿por qué no?, de dietas para prevenir cualquier anomalía en el cuerpo humano. Bienvenida a MSP, licenciada Kenny. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Nos gustaría, por favor, que comenzara contándonos si hay alguna incidencia en los pacientes contagiados del COVID-19 en la alimentación. De pronto, los que ya son contagiados necesitan tener alguna dieta específica o, de pronto, pueden seguir con su alimentación normalmente. Bueno, lo primero es que no existe evidencia de que alimentos específicos particulares o que la dieta pueda prevenir o curar la enfermedad COVID-19. Eso es lo primero. Bueno, sí, lo que se recomienda, ¿verdad?, es que si una persona lleva una dieta balanceada, si una persona lleva una dieta variada, pues puede recibir beneficios generales que obviamente pues hacen que ese sistema inmunológico esté más fuerte para la persona entonces afrontar esa enfermedad, sea la que sea. Realmente no hay nada específico para nada. Hay muchos reclamos que son falsos, que no tienen evidencia. Pero sí, a través del tiempo y de alguna literatura y de experiencias con personas, pues sí se ha visto que, por ejemplo, a personas pues puede, les pueda ayudar, ¿no?, a afrontar mejor, ¿verdad?, que los síntomas sean más leves o que el tiempo que vaya a durar la enfermedad, ¿verdad?, pues se acorte. Perfecto, doctora. Me gustaría saber si de pronto habrían algunos alimentos que podrían evitar el contagio de COVID-19. Esta pregunta la hago porque hay muchos pacientes que tienen ese mito, que creen que de pronto si comen alimentos con alta ingesta de hierro, que tienen ciertas vitaminas, van a evitar el contagio del COVID-19. Me gustaría que, por favor, aclarara ese incógnito. Pues, mira, aquí lo que sucede es que siempre, ¿verdad?, que uno ve que hay unos resultados o que algo puede ayudar, pues toman rápido como un nutrimento o una parte de un alimento en particular, lo toman como que es un remedio. Y pues, como te mencioné anteriormente, realmente no hay algo que vaya a curarlo, lo vaya a prevenir. O sea, si te vas a infectar, pues infectas, pero es como mi cuerpo está preparado para yo entonces, ¿verdad?, poder este combatir, o mi cuerpo, mi sistema inmunológico, poder combatir esa enfermedad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pues hace mucho, mucho énfasis en que debe haber una nutrición y una hidratación adecuada. O sea, ambos, ¿verdad?, son parte de lo que es la alimentación. La dieta debe ser balanceada, debe ser variada y ya mismo, pues te puedo abundar un poco más, ¿verdad?, en por qué debe ser así. Debemos elegir alimentos frescos, preferiblemente también si los productos son locales, es una buena manera, ¿verdad?, de promover la agricultura en el lugar donde estén las personas, ¿verdad?, de su región. Pero también es una manera de asegurarnos de que la parte de la infección como tal, ¿verdad?, en el manejo de los diferentes alimentos, pues al correr por menos manos, ¿verdad?, y estar más cerca, más al alcance de la persona, pues disminuye los riesgos también. Otra cosa bien importante es mantener el peso. Sí, lo que se ha visto en la literatura es, pues, que las personas que tienen problemas de obesidad, pues, ¿verdad?, ya se ve como un factor de riesgo para que entonces pueda enfermarse con más facilidad del COVID-19. Y otra cosa es evitar los excesos como el azúcar, la sal, las grasas saturadas. Específicamente, en el caso del azúcar, salió un estudio en el Journal of Diabetes, Science and Technology, en abril a la hora 17 del año corriente, ¿verdad?, que específicamente con la población de COVID-19 y pacientes que tenían diabetes o tenían hiperglucemia, no solo antes de entrar, sino también que la hubiesen desarrollado, ¿verdad?, con los niveles del estrés fisiológico en el hospital. Y cómo esas personas estaban más expuestas, ¿verdad?, o aumentaba tanto su morbilidad como su mortalidad comparándose con pacientes, pues, que no tenían ese tipo de, ¿verdad?, de condición, por así decir. Así que es bien importante entonces que si yo puedo mantener un control, ¿verdad?, de mi glucosa en la manera en que como en el día a día, pues, mejor voy a estar preparado en caso de que caiga, ¿verdad?, empiece a enfermarme o, pues, vaya al hospital. ¿Por qué? Porque entonces hay menos riesgo de que se aumente la estadía en el hospital o, ¿verdad?, un caso fatalista, como que la persona, pues, vaya a morir. Una de las dudas también que embarga bastante a la población es saber si de pronto van a un supermercado, escogen algunos alimentos, no sé, frutas, verduras, que de pronto han sido manipulados por otras personas. Al llegar a sus casas y no tienen los debidos procesos de asepsia y desinfección, ¿esos alimentos podrían tener, podrían ser un foco de propagación del virus o, ¿por qué no, de otras enfermedades? Bueno, pudiera ser, el riesgo está, ¿verdad? Este, por eso el manejo seguro de alimentos es bien, bien importante. Vamos, ¿verdad? Todo, todo, cada vez que yo voy a preparar mis alimentos, pues, tengo que tener mi área desinfectada, antes y después, ¿verdad?, de la preparación de los mismos, limpiar adecuadamente, ¿verdad?, las frutas y los vegetales. También, pues, ya que vas a algún lugar, pues, verificar cuán, la limpieza, ¿no?, en el manejo que se tienen los alimentos y, obviamente, pues, también el lavado de manos antes, ¿verdad?, durante y mientras se están preparando los alimentos, es bien, bien importante. En el caso de pacientes, pues, que tengan ciertas condiciones, como, por ejemplo, pacientes con cáncer, pues, que sabemos que el riesgo es mucho mayor en ellos, pues, entonces, en ese caso, probablemente los alimentos frescos no sean una alternativa, ¿verdad?, así que, pues, se requiere hervir y aunque se pierden algunas, ¿verdad?, algunas vitaminas y minerales en ese proceso, pero, como quiera que sea, sigue siendo una mejor alternativa, ¿verdad?, cuando se está buscando una dieta balanceada, eso en términos, ¿verdad?, del manejo seguro de alimentos, pero en términos del escogido, de qué voy a comprar, ¿verdad?, si es bueno, es malo para mí, pues, mira, en términos de alimentos, yo lo que pudiera, ¿verdad?, recomendar en general, es que cuando busquen, no solamente el balance, ¿verdad?, de que consumo de todos los grupos de alimentos en mis comidas principales, o sea, los lácteos, las frutas, vegetales, granos, farináceos, las proteínas, o sea, ¿verdad?, del tipo de dieta que cada persona siga, pues, pero que sea balanceado, pero aparte del balance, también es bien importante la variedad, muchas de las recomendaciones que se hacen es que por lo menos haya entre tres a cinco colores en el plato de cada persona, y esto es porque hay un concepto que se conoce como funcionalidad de los alimentos, que va, ¿verdad?, como un poquito más allá de lo que es el darme las calorías, el darme las vitaminas, el darme los minerales, sino pues que ese color que tienen los alimentos también tiene unos químicos que, pues, pueden ser de beneficio para mí, no necesariamente, ¿verdad?, este, lo que me da, por ejemplo, una zanahoria, pues, me lo va a dar una guayaba, o me lo va a dar, entonces, el espinaca, sino que al yo tener todos los días algo diferente, pues, ¿verdad?, provee para que mi cuerpo tenga disponible todos los días, ¿verdad?, diferentes productos que necesita, pues, para mantener en condiciones óptimas. Mira, por ejemplo, en términos de, a manera general, alimentos funcionales incluye, pues, alimentos que sean fortificados, ¿verdad?, como las avenas, los panes, frutas y vegetales, pues, porque contienen lo que se conoce como fitonutrientes, alimentos fermentados como el yogur, los pescados y hasta el chocolate, de hecho, si nos vamos, ¿verdad?, a clasificarlos en diferentes formas, si fuera por colores, porque a las personas se les hace más fácil de esa manera, todos estos alimentos que tienen entre los colores rojo y naranja, es por, ¿verdad?, un químico que se llama licopeno, y, pues, estos se encuentran los tomates, las guayabas, papayas, melones, torronas rosadas, esto está asociado, pues, con una disminución, por ejemplo, en cáncer de próstata, pulmón, estómago, otros que son de color rojo, mezclado con púrpura o azul, como decir las berries, que tienen, ¿verdad?, ese rojo que en vez de tirar amarillo, tira más como azul, pues, básicamente, esos tienen dos químicos, que uno se llama ácido elágico, el otro, antocianina, que es básicamente el que le da ese color particular, y esto puede ayudar en, ¿verdad?, sirven como antioxidantes, pero también se ha visto que, ¿verdad?, pueden tener propiedades antimirales o antibacterianas, esto no significa, ¿verdad?, que no le vaya a dar o vaya a prevenir, pero volvemos a lo mismo, la persona está mejor preparada para afrontar cualquier enfermedad que tenga. En el caso, pues, de alimentos color anaranjado, pues, tienen betacaroteno, ¿verdad?, entonces, pues, eso les ayuda en la parte visual, pero también a nivel de tejidos y a nivel de piel, los que son amarillos o naranjas, tienen betacriptanotina, discúlpame, estos son como las chinas, los cítricos, melocotones, nectarines, papaya, y estos, sobre todo los cítricos, la, perdóname, la betacriptanotina, sí se ha visto que también tiene como que unos beneficios a la función inmunológica, o también, pues, los que son de color blanco, como el ajo, la cebolla, también se ha visto que pudieran tener propiedades antivirales, pero volvemos a lo mismo, son reclamos, son observaciones, no es nada que esté ahí totalmente probado, pero, pues, ¿verdad?, si me va a hacer un beneficio, pues, ¿por qué no? Eso en términos de colores, si nos vamos por los productos fermentados, como, entonces, decir el yogur, ¿verdad?, y que nos incluye, entonces, tanto los probióticos como los prebióticos, los prebióticos, pues, podemos conseguirlos en avena, en cereales, frutas, vegetales, pues, estos no solamente ayudan a la salud gastrointestinal, sino, pues, que también ayudan a la función inmune. Los pescados que sean lo que se conoce como fatty fishes, o son estos pescados que son más grasosos, pero son grasas buenas, como decir, las de tipo omega-3, ahí, por ejemplo, están las sardinas, el salmón, está el atún, pues, este tipo de pescado, ¿verdad?, y lo que es el omega-3, pues, no solamente tiene unos beneficios a nivel cardiovascular, sino que también tienen propiedades antiinflamatorias, y parte de lo que se ha escuchado también, ¿verdad?, que en estos pacientes que le dan la enfermedad de COVID-19, pues, sí, tienen, ¿verdad?, una especie de inflamación, parte de eso, pues, ¿verdad?, ocurre dentro de los síntomas que tiene ese paciente a nivel de pulmón. Tenemos chocolate, en el caso de las personas, pues, que ahora que están encerrados, pues, se dan su traquito de alcohol y todo, pues, ¿verdad?, si pueden seleccionar, por ejemplo, vino, siempre y cuando, al igual que todos los alimentos, siempre y cuando su condición lo permita, pues, mira, también tiene sus beneficios a nivel de una protección no solamente cardiovascular, de disminuir la presión arterial, sino que hay una neuroprotección, y como el vino también tiene ácido elágico, pues, se ha visto que el ácido elágico, pues, también, ¿verdad?, pudiera tener, entonces, esas propiedades antivirales y antibacterianas, ¿ok? Y así por el estilo, o sea, mientras se mantenga una dieta balanceada y no comprar un producto en particular, porque yo escuché que esto es lo que funciona, no, disfrute lo que está comiendo, ¿verdad?, disfrute mientras cocina, y si no cocina, pues, no pasa nada, porque las frutas vienen ya hechas, vienen enlatadas, vienen congeladas, o sea, se pueden comprar usted puede, no es que no consuma en la calle, esto es una oportunidad, ¿verdad?, para aprender a cocinar, para tratar de hacer cosas en la casa, pero sí, sí, sabemos que todos los restaurantes, en la mayoría, no todos, pero la gran mayoría están abiertos, que hacen delivery, que se puede crear un menú balanceado, que llegue a su casa, y lo otro, pues, se complementa con lo que tenga en la nevera, pero, pues, bien importante la asistencia a los profesionales de la salud, que sea multidisciplinario, ¿verdad?, en este caso, en caso de que necesitan, pues, montar una estructura de cómo debo comer, pues, entonces, consultar a su nutricionista, dietista, debo decir, ¿verdad?, porque la dietista realmente es la que puede crear un plan nutricional para cada persona, vaya al médico, verifique, ¿verdad?, que todo está bien, que sus laboratorios están en orden, porque volvemos a lo mismo, la idea es comer balanceado, pero también hay que ver qué restricciones yo tengo a base, pues, ¿verdad?, de mi condición, de cómo está mi estado de salud, y, pues, es un buen momento también para buscar la manera de crear un hábito en el que yo me cuide para, no solamente para ahora, sino de forma futura, o sea, tenemos la oportunidad de estar en la casa, hacemos ejercicios, de comer más saludable, de, entonces, ir al médico, si no estoy trabajando, pues, tengo la oportunidad de hacer unos laboratorios, ver cómo estoy, o sea, pues, vamos a utilizarlo como un punto de partida, ¿no?, de, desde hoy en adelante yo voy a empezar a hacer las cosas mejor y a cuidar este cuerpo que es el único que tenemos, ¿verdad?, para poder, entonces, afrontar todo mejor. Sí quería mencionar que algo que me preocupa es que el estar encerrados tanto tiempo, pues, ¿verdad?, viene siendo inconveniente en términos de, de cómo nosotros recibimos la vitamina D, que es muy importante también para, para las defensas del cuerpo, y, ¿verdad?, la manera en que sea posible, porque hay personas que no tienen la ventaja de un patio, pero quizás salir a un balcón, o si salen a hacer la compra, ¿verdad?, en el momento donde no estén expuestos a nadie, por lo menos que dejen tomar un poco de sol entre 10 a 15 minutos en la mañana, 10 a 15 minutos en la tarde, pues, para reforzar, ¿no?, ese, ese sistema inmune. Bueno, sobre todo los niños, me preocupa que los niños están bien, bien encerrados, sabemos que los queremos proteger, también sabemos que pueden ser un, ¿verdad?, un punto de, de, de contagio, ¿verdad?, para, para las personas mayores, pues, porque, por lo que se ha visto, los niños tienden a resistir más el COVID, pero aún así, ahora que, aunque los parques no estén abiertos, dentro de lo que sea posible, y podamos sacarlos uno a uno, aunque no estén en contacto con nadie, darles algún tipo de juego, que cojan solo un ratito, pues, debemos tratar de, de promover esa parte. Y en el caso de las mujeres, ¿verdad?, embarazadas, que estén ya a punto de recibir a sus criaturas, pues, de verdad, les aconsejo de corazón que dentro de lo que sea posible, pues, amamanten. Es una forma bien, bien, bien segura, ¿verdad?, de que ese bebé reciba, no solamente todos los nutrientes y el amor que una mamá le pueda dar, ¿verdad?, sino también es como decir esa primera vacuna, que todas esas defensas que yo tengo, pues, pasan a él. No quería que eso se me quedara, porque la base de la prevención en cualquier sociedad debe empezar desde que nacemos. Y eso es algo que casi nadie lo habla y es bien, bien importante. Perfecto. No, nos ha quedado muy clara la incidencia de la alimentación en la salud y fue muy importante el llamado que hizo al final de que amamantar a los bebés es muy importante, pues, para garantizar nutrientes y vitaminas y demás. Digamos que en este momento las personas que están en el confinamiento y podrían empezar a adoptar hábitos de vida que no son tan saludables para sus organismos. Entonces, yo creo que para finalizar me gustaría que, por favor, les diera algunos consejos o algunas recomendaciones de mantener vida saludable durante este tiempo de confinamiento, porque, pues, como usted lo dice, ya podremos evitar obesidad y múltiples enfermedades que afectarían a nuestro organismo. Pues, yo te diría que podemos dividirlo en cinco cosas overall. La hidratación. O sea, el yo poder, ¿verdad?, mantener el flujo de sangre de manera, pues, que todas las toxinas que ellas salgan, que mi cuerpo esté bien hidratado, ¿verdad?, mantener la temperatura de mi cuerpo adecuada. O sea, la hidratación es bien, bien importante. Y debe ser un momento en el que, ¿verdad?, las personas deban tomar el hábito de, pues, en vez de abrir la nevera y tomarse un poco de jugo, pues, mira, ¿no?, la fruta mejor cómetela. Y entonces, si quieres mantener peso, pues, mejor bebe agua con todas tus comidas. Dos, que la alimentación, como, ¿verdad?, mencionamos anteriormente, sea balanceada, que sea variada. Consejo que les doy, pues, que tengan, ¿verdad?, de los cinco o seis grupos de alimentos incluidos por lo menos en dos de las tres comidas, que estructuren, que piensen en la merienda, si fuera necesario. Siéntense a comerse esa merienda, pero si genuinamente le tienen deseo, no estén picando, como decimos acá en Puerto Rico. O sea, no estén como que tomando bits. Mejor siéntense y cómese lo que se vaya a comer y ya. Que haya por lo menos entre tres a cinco colores diferentes en su plato, ¿ok? Y es el momento también de, mira, si no conozco algo, pues, vamos a probar algo nuevo. No hay por qué, o sea, para echar un poquito de mantequilla o ponle aderezo, échale ajo. O sea, es el momento de experimentar. Pero busca lo que te guste más, hasta pedacitos de jamón si es necesario. Pero aventúrate a consumir productos nuevos. ¿Por qué? Porque la variedad es que vamos a conseguir, no solamente en el balance, sino también la variedad es que vamos a conseguir, los beneficios generales de esa alimentación. Sol. Salgan a tomar sol por lo menos dos veces al día. Cuatro. El ejercicio. El ejercicio es bien, bien, bien importante. O sea, por lo menos 15, 20 minutos que ustedes tomen en el día es una manera, ¿verdad?, de mantener, elevar un poquito la temperatura mientras hacemos ese ejercicio, ¿verdad? Cuando nos da fiebre, pues, lo que está buscando el cuerpo es, ¿verdad?, matar cualquier cuerpo extraño que hay. Así que el ejercicio nos puede ayudar, ¿verdad? No es que prevenga, no es que no nos dé, pero nos puede ayudar también en ese aspecto. Aumenta el flujo sanguíneo. Por lo tanto, ¿verdad?, hace que esas defensas del cuerpo puedan identificar cualquier cuerpo extraño más rápido, lo puedan, ¿verdad?, eliminar más rápido. Así que tiene varios beneficios. Claro, mucho ojo, el ejercicio extremo, en el caso donde ya yo llevo el cuerpo a un nivel de estrés, ¿verdad?, en el que de ser salubrista, pues, se convierte en algo, ¿verdad?, de un estrés físico en el que el cuerpo está comprometido, pues, mucho ojo con eso. Cada quien debemos estar conociendo nuestros límites, pero en moderación es extremadamente saludable y definitivamente una dieta sin ejercicio. Y ejercicio sin dieta no funciona. Y lo otro, la salud mental. O sea, como ves, estoy hablando de un conglomerado y de personas, ¿verdad?, que les pueden ayudar, no es solamente el dietista, que bueno, ¿verdad?, que están haciendo esta entrevista, que bueno que se están educando, pero piensen que la salud es holística, que es todo, o sea, es como me siento físicamente, es lo que como, es si me ejercito, es como esto acá arriba, ¿verdad?, si estoy durmiendo bien, si no estoy durmiendo bien. Pues ahora mismo es un momento donde necesitamos mucha ayuda en ese afecto para mantenernos más fuertes y porque esto acá arriba nos controla a todos. Así que es muy importante, ¿verdad?, mantener en ese sentido y el chocolate oscuro es una buena opción también que puede ayudar si por lo menos una oncita de chocolate oscuro en el día que las personas puedan consumir, ¿verdad?, les ayuda también a aumentar esas endorfinas y la serotonina. Así que, eso como consejos básicos es lo que puedo dar y que de verdad busquen a sus profesionales de la salud que ahora mismo, ¿verdad?, están allá afuera esperándolos para ayudarlos y, ¿verdad?, mantengan esa armadura lo más fuerte posible porque, pues, si esto nos puede dar eventualmente, pero que tengamos todas las herramientas para poder enfrentarlo, ¿verdad?, y afrontarlo de la mejor manera posible. Kenny, ha sido una información de gran valor, muy importante durante este tiempo de confinamiento, esa exhortación a los pacientes para que mantengan una vida saludable y, por ende, eviten el desarrollo de múltiples patologías. Muchas personas no saben eso y es que por medio de la alimentación pueden cuidar su salud y evitar obesidad, problemas de corazón. Entonces, ha sido muy importante esa información. A sus órdenes y que estén bien saludables, que sigan bien, Ken. Perfecto, Keni, muchas gracias. Los invitamos a todos ustedes a que continúen en sintonía del contenido de la revista Medicina y Salud Pública y nos sigan en todas nuestras plataformas digitales como arroba revista MSP e igualmente que escuchen esta entrevista en la plataforma SunCloud. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los saludo, César Fuque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!